Historias para compartir El tema que trajimos esta mañana es Aquel general que se cayó del avión Pasó en la Argentina, ¿eh? Cuenta la historia que durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear Ocupó el cargo de ministro de guerra Un obeso general e ingeniero Que se convirtió en presidente algunos años después Agustín Pedro Justo Esto ocurrió en abril de 1927 Cumpliendo con recorridas por el país Este general Agustín Pedro Justo Voló en un biplano breguet de dos asientos Que partió desde Córdoba Y lo tripulaba el oficial Victoriano Martínez de Alegría Como escucha, Victoriano Martínez de Alegría El avión contaba con un asiento para el piloto Y otro detrás para el acompañante Por supuesto, como sigue ocurriendo en la actualidad Era necesario que ambos tripulantes Se colocaran sus cinturones de seguridad Resulta que el general Justo no lo hizo Porque, claro, le molestaba Debido a su más que prominente abdomen Era obeso el hombre El piloto, Alegría Sobrevolaba la provincia de La Rioja Cuando de pronto un pozo de aire Sacudió al avión Y el ministro de guerra Salió despedido Como si lo hubieran eyectado Claro, llevaba colocado el obligatorio para caídas Y esto le permitió descender Desde una altura de 2.200 metros Con absoluta comodidad Salvo por el detalle de que Martínez de Alegría Ni se enteró de que había perdido a su pasajero Y continuó su viaje Agustín Pejusto mantenía la calma Y mientras planeaba En cielo riojano Colgado de su paracaídas Logró divisar una vía de ferrocarril Era ahí la clave de la salvación Sería cuestión de alcanzarla Y seguirla hasta desembocar En alguna bendita estación Una vez en tierra El ministro Justo Marchó con paso decidido Los 13 kilómetros Hasta la vía Y luego apuntó hacia el norte Así llegó a una pequeña estación Que apenas contaba con una casita Habrá que imaginar la cara de los riojanos Habitantes de esa casa Al toparse con un robusto militar Que aparecía ante ellos Caminando y por la vía El general Justo solicitó enviar un telegrama Pero era imposible Porque en esa estación No tenían telégrafo Eran muy humildes Un vecino se ofreció Para llevar el texto del telegrama A un poblado cercano Y mientras Justo marchaba En busca de la civilización El piloto Martínez de Alegría Aterrizaba Y corría a enviar Mediante el sistema de telégrafo Un escueto mensaje que decía Ministro de guerra Perdido en el aire Firmado Alegría Historias para compartir El Sistema de la vida Cuidado El Sistema de dingen De la vida Emア Trust Decidado Porque el presidente De la vida En la altura Dios Gracias.